... Nuevo sistema de estacionamiento medido. Nueva empresa instalará parquímetros. Venimos de dos rotundos fracasos en lo que es la concesión del servicio de estacionamiento medido, así que hemos adoptado la decisión de llevarlo adelante por cuenta propia. No hemos contactado y ya tenemos un grado de avance técnico muy importante con Altec, una empresa del estado rionegrino. La ventaja de ser una empresa estatal es que nosotros tenemos mayor agilidad desde el punto de vista normativo y además es la única empresa que nos ha generado una propuesta en la cual no tenemos que desenvolver dinero para implementar o comprar los equipos, sino se va pagando el mismo producido. No se implementan los 40 parquímetros un día para el otro, sino vamos a ir desde la zona más conflictiva que es el casco céntrico hacia las periferias. Pero nosotros al tener la propiedad del equipo y del sistema, nos permite la posibilidad de ampliar a la cantidad que sean necesarias en función a la demanda que tengamos. ¿La supervisión a cargo de quién va a estar? De personal municipal. ¿Van a estar revisando, digamos, en los lugares? Son parquímetros en las esquinas con tarjetas magnéticas. Los inspectores municipales van a tener un dispositivo móvil que ingresando a la patente van a saber si el vehículo tiene abonado o no el estacionamiento. En caso de que no tenga abonado el estacionamiento, automáticamente imprime el ticket para que la persona regularice la situación, si no a las 48 horas surge la multa. ¡Suscríbete al canal!